Hablemos de los nuevos aliados para ti y tu paciente. Nuestra familia Duragen y Duragen Suturable, fabricado de colágeno tipo 1, cuenta con un proceso de ultrapurificación patentado por Integra, previniendo así rechazo y regenerando una neodura propia del paciente, evitando así adherencias y fibrosis. Además, probado en más de 1.400 pacientes, en 10 estudios publicados, con óptimos resultados. Genitin, un agente hemostático de colágeno tipo 1, para realizar hemostasia capilar controlada. Actúa eficazmente entre 2 a 5 minutos. Duracil, 4 veces más fuerte que adhesivos convencionales, único con acreditación FDA para crear un sellado contra fugas de líquido cefalorraquídeo. Y para tu cierre en piel, Nepilex Border Post-Op, un apósito post-quirúrgico con tecnología SafeTag, que se adhiere de manera suave y segura, respetando la integridad de la piel. Sus fibras absorben y retienen el sangrado fuera de la herida, espaciado a 7 días el cambio de la curación. Una alianza que construye confianza. ¡Suscríbete al canal!